Emilia demanda a Camilo y a María y exige una orden de alejamiento y 20 mil dólares por daños y perjuicios. Ella es reportera, ellos son pintores. Ella fue a una exposición donde ellos estaban exponiendo, les encantó su arte y les solicitó a través de un correo electrónico una entrevista para entrevistarlos a ellos. Así lo hicieron, se conocieron, eventualmente tienen una relación, un trío amoroso que duró aproximadamente dos años y medio. Vivieron los tres juntos, esos son el resto de lo que contiene tu expediente, son fotos de ustedes en otros momentos donde debe haber habido más alegría. Pero bueno, al final de cuentas ella se ha separado, quiere otra cosa, quiere tratar y experimentar otro tipo de amor y dice, ella alega que ellos se les aparecen en todos lados, la acosan, ella sale con personas y ellos están ahí esperándola cuando llega a su casa y simplemente no quiere más nada con ellos. Así es. De hecho, cuando Emilia decidió irse, habló con nosotros y nos dijo que quería un tiempo, que quería darse un espacio porque para ella era muy difícil. También para nosotros lo fue porque fue algo... Es una relación nueva. Fue nuevo también para nosotros y ya lo habíamos platicado. Cuando platicamos ella y yo, pues dijimos, sí, está bien, si necesita un tiempo, que vaya, que vea qué es lo que necesita y si de verdad nos quiere y quiere estar con nosotros, pues que regrese. Dice, quedamos que íbamos a ser amigos y que podíamos buscarnos. De hecho, aquí traemos un post... Aquí traigo otra, un post-it. Que les dejó ella. Ella nos dejó este post-it el día que se fue. El día que se fue. Ajá, y por eso nos extraña también la actitud que tiene porque yo ahorita que veo aquí a Emilia y en la manera en como está llegando hasta acá, hasta estos términos, la desconozco totalmente. O sea, no es que cómo no vas a reaccionar así si te acosan y si te acosan y no nos enamoramos. Bueno, para los que estén curiosos en la notita, dice, ustedes llenaron mi vida de su arte. Los amo, dice, ¿no? Los amo. Pero volvemos a lo mismo. Si esta es la actitud de ella, ¿no creen ustedes que ustedes deben de simplemente decir ya, la ignoramos? Claro, de hecho sí, pero en realidad también nos sorprende que esté diciendo ahorita todo esto del dinero y todo porque en alguna ocasión nos llegó a pedir dinero. Ok. Ella nos pidió... Eso no tiene nada que ver con el dinero. No, sí tiene que ver. ¿Alguno de ustedes trajo testigos? No. Nada. Producción tiene un testigo en el caso. Pasemos al testigo de producción. Muy bien. Gracias, mujer. Buenas tardes, doctora Polo. Yo quiero decirle que yo soy Emilia y ella es mi hermana gemela, Cecilia. ¿Cómo? Que me está usurpando. Siempre hace eso. Desde niña quiere ser igual que yo. Todo lo que hago en la escuela siempre. O sea, ya estoy cansada. Pero entonces, Emilia eres tú. Sí, Emilia soy yo. Y tú fuiste la que te peleaste con ellos. Lo sabía. Sí. Emi, 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 yo lo sabía. Sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ve cómo me pones ahora. Doctora, de verdad, no era mi intención. ¿Qué es lo que quieres tratar de hacer? Perdón, perdón. Perdón, no era mi intención. ¿Pero cómo que no era tu intención? ¿Tú estás loca entonces? No, no es que es loca, doctora. No estoy loca. Hace cinco años le perdoné una muy fuerte. Agarró mi tarjeta, se robó mi seguro social. O sea, usó la tarjeta todo el tiempo. Le dije, ya déjame en paz. Me votó mi crédito. ¿Y qué ustedes son idénticas? Mi crédito me lo votó. Idénticas. ¿Y ahora qué es lo que quiere? ¿Y ustedes no sabían que ella tenía una hermana gemela? No. Nos estamos enterando de esto. ¿Y tú qué pasa? ¿En horas que ella existe? Es que yo ya me peleé con ella hace cinco años y yo no quería saber nada por lo mismo, porque se mete en mi vida. Hasta las maestras desde niña, todo, todo. Doctora, perdón, perdón. De verdad, no era mi no. ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? ¿Qué es lo que quieres? No, no, no. Eso es un fraude. Oye, ¿cómo te enteraste tú de esto? Pues, es que, o sea, ella, ahorita que me van hablando para decirme. ¿Cómo se entera ella de que tú tenías una relación con ellos? Es lo que no entiendo. O sea, por eso vengo aquí para decirle qué es lo que quiere. Lo que me enteré por un amigo en común que los conoce a ellos y pensó que yo era Emilia. ¿Pero qué es lo que quieres ya? ¿A qué vienes a ocasionar todo esto? ¿Cómo que qué quiere? ¿Quiere dinero? Sí, no, no, no. Eso es lo que estamos buscando. Es dinero. A ella lo que le interesa es dinero, porque también nos pidió cinco mil dólares y se los prestamos. Y si nos hubieras pedido los veinte mil dólares, te los hubiéramos prestado. ¿Los cinco mil dólares que le dieron fue a ella o no fue a ella? A mí me dieron que yo ya estoy harta. Estoy harta de que ella siempre sea el primero. Siempre te ha apoyado. Yo te doy dinero. Siempre la mejor hija, la mejor cantante, la mejor alumna, todo. No es cierto. Estoy harta. No es cierto, doctora. Y aparte ella es una egoísta. No es cierto. Es una egoísta porque aparte ni siquiera me, si me ve tirada, ni siquiera me levanta. Es mentira. Es una egoísta. Siempre te he ayudado. Te doy dinero para todo. Hipócrita ella. No, para ella. No, no le ha acaso. 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 No, no es cierto. Claro que sí, doctora. Ya me tienes harta. No, no estoy cansada, doctora. Le pido, por favor, o sea, que le dé una ayuda psicológica, algo. Sí, lo necesito. Está obsesionada conmigo. No, no necesitas ayuda psicológica. ¿Ellos por qué necesitan ayuda? Pues por todo lo que están diciendo. Yo no soy la que estoy mal. Estás muy mal. Estás muy mal. Definitivamente. Dile a la doctora Vivian González que pase a la sala. No entiendo, no te entiendo qué es lo que quieres. Estás mal. Emilia. Emilia, Emilia, Emilia. Emilia, ¿por qué terminaste tu relación con esta pareja? Pues porque ella es una pareja muy linda y yo sentía que estaba ocasionando... ¿Cómo voy a destruir la verdad a esta relación? Entonces yo por eso me alejé. Pero yo quiero estar bien con ellos nada más y quedar como amigos como quedamos. Pero yo no quiero meterme más en esa relación y por eso decidí irme. Ok, perfectamente. O sea que ustedes yo creo que deben de respetar los sentimientos de ella. Nosotros no tenemos ningún problema y yo respeto la decisión. A mí en realidad lo que me preocupaba era la actitud que yo estaba viendo en mi amiga. Ya esa parte la entendimos, ya la entendimos y nos hemos quedado todos muy abiertos aquí. Ella es la que necesita la ayuda psicológica. Doctora, esto es un problema de hermanas gemelas. Hay problemas para los gemelos diferentes a hermanos que no son iguales. Ya sea por exceso o por esta diferenciación tan grande que ellas tienen, esta separación tan grande. Y en realidad el problema es que los padres cuando son muy pequeños, como son idénticas, tratan de vestirlas iguales, tratan de que hagan todas las cosas iguales y no hacen una diferencia para que se desarrolle internamente el sentido de separación, de individualización. Pero está obsesionada por el vivo. Como resultado, pues vienen los celos, viene la competencia de quererse identificar una... Sí, pero es horrible porque ella está tomando acciones que son realmente... O sea, están causándole grandes conflictos a la hermana. Sí, sí, o sea, siempre... La usurpadora. ¿Esto ha ocurrido anteriormente también? Sí, hasta con mis novios, o sea, si a mí me gusta uno, ella quiere andar con él. Sentido de competencia. En un sentido de competencia. Como por el interés, sentirse que es un ser diferente. Claro. Ok, bueno, pues entonces ya yo estoy lista para hacer la decisión de este caso. Cecilia, Si tú no buscas ayuda, vas a ser una desgraciada toda tu vida. Vas a perder todo tu tiempo en buscar fantasmas donde no lo hay. Siempre vas a estar en una competencia con tu hermana que al final no te va a traer ningún resultado positivo. Yo no te voy a ordenar porque tú eres adulta. Y no te puedo declarar incompetente, aunque me parece que lo que has hecho es una total, absoluta locura. Pero te aconsejo como adulta, y como una persona que está preparada para hacer decisiones, y he visto mucho en esta vida. Vas a ser uno, pero vayan, vas a tener una grave situación en tu vida. Busca ayuda. Te hace falta. ¿Alguien quiere decir algo más antes de que...? Doctora, ¿por lo que pasa con los 5 mil dólares? Ah, bueno. Ustedes debieran natural... Te voy a decir la verdad lo que debieran de hacer. Debieran de ir a la policía y levantar un acta, porque ella cometió fraude. Ella se hizo pasar por su hermana para inducirles a ustedes ese préstamo de dinero que ustedes no hubieran hecho. Pero yo creo que si levantan un acta ya en... Esto fue en Nueva York, ¿correcto? Tienen que ir a la estación de policía en el área donde ustedes viven y hacerlo. Yo te aconsejo que devuelvas ese dinero antes de que ellos vayan a la policía, porque si no te van a arrestar por fraude, que fue lo que cometiste. Sí, sí lo vamos a hacer. Este caso queda desestimado porque la persona que viene a demandar, ya hemos descubierto, no es la persona afectada en estos hechos. Busca ayuda que te hace falta. He dicho... ¡Caso cerrado!